Los ingredientes del pie de manzana son 1 taza de harina de trigo 1 taza de mantequilla 1 cuarto de taza de azúcar morena 1 huevo 1 manzana roja Ingredientes para la salsa BBQ y costillas 1 taza de BBQ 1 naranja y media 1 cuarto de taza de azúcar morena 3 cucharadas de pasta de tomate 3 cucharaditas de orégano 5 libras de costilla 4 cucharaditas de pimentón ahumado 2 cucharaditas de tomillo Para la ensalada de col usaremos 3 hojas de col blanca 1 taza de zanahoria rallada 4 cucharaditas de miel de abeja 1 taza de mayonesa Perejil picado